¡Complea la misión! Como ya deben saber, no me gusta cortar el vídeo al editarlo para que vean y estudien cada movimiento. En esta partidaza voy a hacer uso de girasoles comunes y blancos, y saturar el jardín de girasoles para no dejar avanzar ningún zombie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! RANS There's RANS RANS There's RANS RANS Is super RANS RANS Is super ¡Súper! 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 Brains... ¡Súper! Brains... Brains... Bated... ¡Súper! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!